Yo me trajo suerte, porque conocí a una niña Un inglés cien por ciento, orgullosamente ranchero mexicano ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste? ¿No juraste que contigo ni de loca regresabas? Hay que buscar, de una blanca palomita y desde el astral Quiero tomar en unas copas, de delante de nuestras hogas Pero no para olvidar, no puedes nadar Llevarte contigo, estoy viviendo sin tomar Me están muriendo, cierren las vueltas, señores Cada una de mis presentaciones, en el campo de correo, me piden aliento El enemigo, que se vuelve mucho, pero el que más bien es Chuy y Gaudrelle Un buen carro, de Macra y Gaudrelle Un automóvil creciendo, se estudió Chuy y Mauricio Directamente de Juyacán, Sinaloa ¡El Podro de Sinaloa! 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 Vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a pisar también machín Y así comenzamos con la música Y es también elegida El Coyunito Estalón Y así comenzamos con la música 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 ¡Vamos! 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 La duas no te importa ... Si acaba o tudo así ... ¡Y así me quedo! ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero No conformo como estoy Queriendo rirme en cielo Y cuando son las que decidas Que tú no haces un día Porque el amor va a querer ser Y es una porra de todo Acompañando a esa bonita gente por acá en Chalco Saludos a toda la gente de José Tepel A la gente de todos los alrededores que nos acompaña Seguimos la buena fiesta con el Ponte de Sinaloa Y Banda Terlecida Ase compañeros con la música Con la música que nos acompaña para todos ustedes ¿Qué canción quieren escuchar? Saludos a todos los alrededores que nos acompañan por acá esta noche Bienvenidos, gracias La verdad es un placer saludarlos Y estar por primera vez por acá con ustedes Agradeciéndoles todo el cariño Toda la atención Volta más con placer Por ahí 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 Y Dios mío, ¿por qué me pierdo? Porque conforme no puedo estar. Si me molesta mirar pa'lino, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por eso hay que bajar los despreciados y el piso caro y límite. Y hasta hay un año de vaca y gorra, que siempre me han fallado el amor y el dinero. No se logra nunca sin miedo, sin lugar he perdido. Y yo quiero a la niña del ser, y lo voy a lograr. Hoy la batalla me vuelvo. Dios mío, dame tu mano, si me quieres ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Guau, dame tu mano, si me puedes ver, ¿dónde estás? ¡Gol! 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 La culpa la tienes tú Te quiero tanto Muy bien lo sabes Que eres mi vida Y amas yo Cariño santo Como me duele Que tus caricias No tengo yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no, no Yo no te quiero Si tu cariño Se me deja Ya sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si es tu cariño Para olvidarte Quieres ser mi cosa Te vuelvo a ver ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cariño, ¿qué voy a hacer? Ciamé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!